Vale, pues vamos a probar Tower of God, no me acuerdo el título, algo Configuración de gráficas, obviamente la alta, ¡Grande Jorge! Toca la pantalla, yo la toco, si tú quieres que la toque yo la toco Vamos para allá, mucha gaya Jorge por esos 33 mesazos, muchas, muchas gaya Gopetón Muchas, 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 muchas gracias La Reichen está mal hecha, bueno, eso será tu opinión, para mí no, para mí está igual Hay que ver las cinemáticas, total, el juego son cinemáticas Que bien hace las cosas en el Marvel ¿Otra vez? ¡Pero pueden parar ya! Esto era una torre de no sé cuántos pisos Que era como un juego, ¿no? Que tenían que superarla o algo así Bueno, el audio está un poco regular Lo de la torre es figurado, sí, la torre ahora mismo la tiene el colega, pero... Ojo ¿Pero qué está pasando? Sí, yo tengo entendido que es un poco como Shao, ¿no? ¿Qué tal barrio? ¿Cómo estamos? Ok Yo tengo entendido eso, que es una especie de Shao Primer piso de la torre Tiene auto, Goti No es que tenga auto, es que el juego es auto ¿Y ese conejo? ¿Y ese conejo? Diablos Pues estas, el diseño de estas no me pega nada con los demás También es que he visto dos Pero parecen de fuera de la serie Igual son de fuera de la serie Son originales, como las catástrofes ¡Eeeeh! Como digáis que... ¡Cállate! ¿Pero eso es la animación? Pero si parece que se la esté metiendo Vale, es broma, ¿no? Es broma, ¿no? Y yo Se ha enfadado, ¿eh? Está mola, ¿eh? Está guapa Vale, me van a explicar el combate Es decir, voy a mirar como se pelean Oye, se ve guapardo, ¿eh? Estos juegos para stream son los mejores, tío Yo te cubro Sapo Ah, pero si ¿Qué tienes que jugar? Las ultis las tiras tú Oye, que me muero Puedes poner las ultis en auto No, no en todos los idles, ¿eh? Hay algunos en los que no Hay algunos en los que el juego hace lo que le sale los cojones Luego te sale los cojones Coño ¡Eh, besito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¡Un Kame! ¡Otro Kame! Ahora es cuando te pones a hacer así con los joysticks, ¿no? Menuda Menudos atributos se gasta la señora ¡Eh! ¡La bola! Tía Ya, me tengo que cargar eso Pero si es enorme ¿Cómo? Pero si esto es el primer piso Eva, si es el prota No tienes ni idea Pa' adentro Pero qué Me acaba de pisar la cara Sigue la voz ¡Qué remedio! ¡Me ha matado! ¡Está guapo el bicho este, eh! ¡Oye! ¡Me han robado KC, tío! ¿Eso no es Jiraya? Me ha dado la sensación antes de que era Jiraya Pero no lo sé A ver, KC es un nombre chulo Y aparte significa viento Es un nombre de friki Está bien No me acuerdo No me acuerdo ¡Diablo! ¡Qué bonito el diseño de esta! ¡Qué lindo! ¡Darle la mano! ¡Cien por cien! Nunca he tenido contacto femenino ¿Esto es el Summon? ¡Ey! ¡Me ha tocado la buena, eh! ¡Uf! No sé si es obligado que te toque esta Pero me gusta Esta te la regalan, pero sí ¡Chao! Empecemos por crear un equipo ¡Ah! ¡Yo soy esta mierda! ¡O soy esta mierda! Vale, lo que tú digas ¿Qué tal, Gancho? ¿Cómo estamos, guapo? Siempre sale esa Vale, vale, vale Es parte del tutorial Aún no he llegado a ejercer las tiraciones Entonces ¿Esto es el auto? Ah, no, esto son las cositas Ah, el auto está aquí ¡Jejeje! ¡Le hace gracia! Si hubiesen hecho skin Lo sabía Imagino que también se podrán quitar las animaciones de las ultis y tal De momento no las voy a quitar Imagino que será el otro botoncito ¡Este soy yo, eh! Aquí recojo monedas y experiencia de vinculación como botín por ti, Cafesin Vale, lo que tú digas ¿Qué cojones? Este primo es el... Este juego es el primo de Tower of Fantasy No se parece en absolutamente nada Pero tiene Tower en el nombre Y off O sea que en general tienes toda la razón del mundo No sé qué me quieren contar aquí, la verdad Vale, lo que tú digas Suben la ranura No el personaje Ten cuidado, Rasen Te puedes hacer daño Ah, vale No, ya la tenía puesta A ver, últimamente estoy jugando al TFT No jugar a un juego así sería una falta de respeto, supongo O sea, es técnicamente lo mismo El diseño de esta señorita está... ¡Eh! ¡Me regalan al piba! Pues sí que te regalan CLR Pero que no Pero que quiero poner otro Ah, vale Pero tú eres tonto Sí, pero me refiero a que no se suben los personajes Se suben las ranuras Lo cual está interesante, la verdad Bueno, a ver Igual luego tengo que subir los personajes de otra forma Pero... Ojo Ojo Se bebe un tesito El tesito se enfada Por ser bebido Está guapo el bicho este Tira agua Gráficamente para ser de móvil está guapo Ned Marley hace cosas muy chulas Y se nota la evolución de estos tres años Desde Grand Cross Está... Es mucho más bonito gráficamente Me dan un bateador ¡Grande! ¡Posh! Ventaja elemental contra enemigo Que fijará el doble de daño Sin embargo El personaje que ataca a un enemigo Contra el que tiene desventaja elemental Le fijará la mitad de daño Vale, lo que tú digas En un elemento verde Eso significa que deberías utilizar El personaje del evento rojo Para sacar la ventaja Vale, que sí Vale Una bonificación elemental Esto es como lo de... Lo del Genshin Entre comillas Vale, vale, vale Para las 12 de la tarde Este juego está desinstalado El 100% Bastante probable, sí Bastante probable Vale Era 10 por café Me estoy rascando un pie Un segundo Es que me pica muchísimo ¿Qué tengo que mirar exactamente? ¡Hostias! Vale, pues no lo puedo desinstalar, gente No puedo desinstalar este juego Hay un bug No me dejan desinstalar No tengo que jugar Invocar, let's go Qué ganas tengo de verle las caras Aquí te los encontrarás Tu primera ocasión Personaje SSR garantizado Tras los 10 intentos Pero lo puedo repetir como un imbécil O el que me toque Me ha tocado ¿Son todos SSR? Me ha comido una mierda, gente ¡He fricao! No me gusta esta Pero ¿y esta señora que se ha colado aquí? ¿Cómo se llama el juego? Tower of God Algo más Pero de verdad me tengo que quedar con esto Que no me gusta No me gusta esta tía A ver, estoy triste ¡Ey! Grande Pues haz re-roll No, no voy a hacer re-roll Sí que te regalan SSR Obtener todo Primera compra Me regalan por comprar Un personaje SSR Yo creo que merece la pena, ¿no? ¿No creéis? Podéis incluir a 5 personajes SSR ¡Anda! ¡Qué interesante! ¡Un pollo! ¡Pero por qué hay tantísimos personajes! Este me gusta el diseño Este me gusta el diseño también El Kunagora hay que ponerlo Yo tengo a esta ¿Y que no? ¿Quién más me llama la atención? De primeras Este o esta me gusta ¿Y el bicho misterioso ¿O esta señorita? A ver, tengo dos amarillos Y dos morados Voy a poner este La tienes en el puto verde Esta señorita Esto es eso Eso Confirmamos Voy a poner Voy a poner ¡Oyo! Como me gusta recoger cosas Después de no hacer nada Esto es la mejor sensación del mundo Esto estaba en el Strongest Heroes Se han copiado de aquí Voy, voy, voy Tranquilos, tranquilos Tranquilos Yo voy a entrar a todo lo que tengo Una exclamación No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Todo lo que tengo una exclamación Yo voy a entrar Aquí no quería entrar ¿Esto qué es? Lo del botín Aquí había que recoger Las cosas que he conseguido Jugando ¿Qué es eso de botín rápido, tío? Botín rápido No bien Evento Primer encargo Obtener todo Vale ¿Me regalan otra vez al mismo personaje? Tienda Entramos en la tienda ¿Hay algo gratis? No hay gratis ¿Gratis? Obtener Vale Progreso Nada Elige un personaje SSR Y consigue varios objetos En función de su progreso Toma Pa' ti Date Date Muchas gracias por el follow Diario Gratis Esta es la buena Siempre Y este es el tab Brogote en el Marvel En cargos Recogemos todo Obtenemos Ole Una Ah, estas son las diarias ¿No? Sí Vale, estas son las diarias Y aparte ahí en logros Obtener todo Otro multicillo Let's go Ponemos Ponemos prediction Ponemos predi Vamos a poner predi No te has perdido nada Bueno, a ver Te has perdido cosas Pero ahora estará en el directo No te preocupes Sale SSR Sí No Y Que dure Un par de minutitos Ahí tenéis Una rica Prediction Equipamientos Vale Ojo Oye 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 Cuantas gemitas De estas hacen falta Para tirar un multi Porque te dan una barbaridad Por cada personaje 100 Es sobrada Pero por cada uno Hostia Bueno, a ver Esto es una vez Pero bueno 3000 Bueno Entonces no No llama tanto la atención Vale Equipado Progreso Vínculo O sea Que yo lo que tengo que subir Son las ranuras Y lo suyo será Subirlas Todas Evidentemente Notura De límite Coño Me he pasado Ahora en vez de al 20 Podré subirle al 30 Ah, 40 Vale Más vida Más ataque Más defensa Otra vez Que no tengo miedo De nada Y el máximo 60 Vale Aquí está el tuto A tomar Un segundo Pronto Primer encargo Recibimos Porque me dan Otra vez Al mismo Personaje Me pone un poco triste La verdad Vale Eh A las 100 Te garantizan un SSR Y luego un SSR Plus ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí solo hay SSR ¿Qué quiere decir el plus? Gente Son otros personajes Ah Verás la transmisión de 7DS No Ya no juegas Oven de License Míralos en el porcentaje A ver Aquí están Ay Yo quiero esta ¿Cómo que Kun? Ah, vale De la familia Kun Es verdad Esta es la que me está ayudando ¿No? Yo quiero esta Sí, 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 sí El de la mochila El de la mochila Me parto los cojones ¿Por qué el de la mochila Está tan fuerte? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el de la mochila Está tan fuerte? A ver El de la mochila Now the worst selling banal In games in history Normal Normal Si solo ha tirado Razer Venga, va Ya se ha terminado La apuesta O vamos al lío Mi gente Y estoy cerca De otro multisillo Y este Entiendo que este Es el único banner Solo hay un banner Tío Qué feo Bueno Vamos allá A ver qué tal La prediction Oye Hay puntitos Hay puntitos Me gusta Me gusta Hasta cuántas ciudades Es Hasta las tres multis Va Mira Voy a farmear La otra multis Y tiramos las tres ¿Vale? ¿Cómo se? ¿Cómo se va? Aquí Eh Ponemos Este Coño Y ponemos esta Vaya Vea personajes Y mírate El lore Ya los he recogido Todos Por Haría que Ya los habría Recogido Todos Es que tiene un cuerno Me da mal rollo Va a tener Va a tener Va a tener brazos Va a tener brazos invisibles Y me va a partir Por la mitad Hablas con las criaturas Ya me he sudado Ya me he sudado Los pojones ¿Qué pasa? Que deje de hacer stage Que me ha obligado Que me ha obligado Me ha obligado A venir aquí La bola Como me puedo ver El anime aquí ¿Qué pasa? Acaba de Acaba de Picarme un mosquito Estoy muy triste Ah, pero esto Lo hemos visto antes Me da igual Me da igual Me da igual Va fluidito el juego Me gusta Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Enfréntate a la anguila Vamos para allá Acción Comenzar batalla 10 segundos o menos Me lo parto al medio Límite de personaje es 1 Vale Seguro Dale a salir Pero que termino enseguida Relax Relax Tranquilos Me ha tuneado 10 segundos Mis pelotas He perdido Me ha comido He perdido Me he muerto ¿Esto es la historia? ¿Se ha acabado aquí la serie? Me he muerto ya Ojo Eh, me ha vomitado Me lo hace pillado, eh Grande Me lo he partido al medio, eh Ya estamos con las tier listas Muy chulo Guapa está esta, tú Y recogemos dupecillo Vale A ver Recogemos cosas Semanal Obtenemos Logro Obtenemos Y ya tenemos para tirar Venga Vale, pues tres multicillos, mi gente Eh, ¿dónde era? ¿Aquí? No ¿Aquí? No Aquí, claro En invocar Tiene todo el sentido del mundo Vale Pues Yo quiero al pollo, ¿vale? Yo quiero al pollo porque me hace gracia Es un pollo Así que A ver si nos sale Y si no es el pollo Pues cualquiera de estos también Estaría bien Así que Ya está la previecha Vamos a ver si nos sale Algo interesantillo Vamos para allá No me gustan los juegos En los que cuando sumoneas No te pide Confirmación En plan de ¿Seguro? ¿Sabes? Pues no hay SSR de momento A no ser No, no hay Duro Vas a llorar Rapero ¡Qué guapo! ¿Qué le pasa a este en la cara? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seguro! Pues nada Segundo multi Oye Falta de respeto es esta La verdad es que la animación De los multis es un poco pocha ¿Y la última? Pues nada, gente Me he comido tres vacíos Como tres putos soles, ¿eh? Tres vacíos, ¿eh? Bastante duros Espero que os haya gustado Ganó el no Que la suerte de Barrio Este cambiando Que es un poco feo La verdad A mí no me gusta eso Vale, pues vamos a progresar Un poquito más O sea, que he tenido mala suerte, ¿no? Bastante más mala suerte De lo esperado Interesante Eh, no, no pasa nada Podría ser peor Pase de encargos Es que todo se paga, ¿eh? Bueno, pues seguimos Aprende algo Dinero Se hace rapidito, ¿eh? Me gusta Me gusta, me gusta Yo quiero esta, tío Yo quiero esta, yo quiero esta Yo quiero esta El diseño de esta Me flipa, tío Qué guapas Las animaciones desde fuera Grande ¡Ay, por tres! ¡Goth, cabrón! Cinco minutos el reroll Ah, sí, la verdad es que A pesar de que yo me he leído La mayoría de mierda O me he visto a las cinemáticas Se ha hecho bastante rápido No llegar a las multis Qué guapo Porque ahora se ha visto La ultis Y las tengo quitadas Sube de nivel Aparte están subiendo de nivel Los personajes Voy a bajar un poco El volumen de las hostias Estos juegos, tío Me parecen muy aburridos Que no sé Evidentemente Pues no estoy jugando No sé Es un poco sad Que entiendo Que tendrá su estrategia Y todo Evidentemente Y no es No es solo lo que parece ¿No? Pero Que no sé Me parecen Me parecen muy sosos Que no tengo nada que hacer Simplemente mirar Que más adelante Es eso, ¿no? O sea Mirar los equipamientos Tal No, no A ver Si es A ver Evidentemente Estarías jugando En auto En prácticamente Cualquier juego Pero Es que El problema Es que No tienes la opción De jugar Para mí Es el problema Que no puedes No puedes elegir jugar Ya Tienes la opción Pero Es eso Tienes la opción Tú si quieres Puedes jugar Y hay stages En las que Vas a tener Que jugar Sí o sí Porque son Más complejas Tienes la opción Y hay L concentrations Y No Es eso, que no digo No digo que No digo que sea aburrido Que la estrategia puede llegar a ser Lo suficientemente interesante como para que El hecho de no poder jugar Merezca la pena o algo así, ¿no? Pero, no sé ¿Qué es eso? Que este tipo de juegos no me den la opción Algo que me pone un poco triste Pero sí, tenéis razón Al final, la mayoría de juegos El 90% de lo que haces Va a ser auto Y menos mal Por supuesto Pero bueno ¿Y esto está subiendo de nivel o qué coño está pasando? Que no quiero comprar nada A ver Fuera Personajes Eso es afinidad Ah Vale, vale, vale Cuando llega el 10 te dan un arma en el personaje Ok Hay skins Afinidad Equipamiento exclusivo Equipamiento exclusivo Vale O sea, está la aptitud Que es lo que me estabais diciendo vosotros Que aquí me dan el arma O lo que sea Lo que sea que le equipa Y luego está la afinidad Que son regalitos Que son gemas Y aparte un marco Que está guapardo La verdad Otro juego Otro juego Otro juego No tengo nada Parece que no Debería haber subido más esto Me he quedado sin dinero Me he quedado sin dinero Obtener todo Cargos Obtener todo No tengo nada Logros Obtener todo Por la cara Evento Obtener todo Otro Otro dupe De esta tía ¿Qué se hace con los dupesillos? A ver Porque tengo ya 120 moneditas De esto 120 moneditas De esto Rotura Rotura de límite Usa piedra de ruptura Para mejorar las habilidades Rotura de límite Selecciona una habilidad Tengo que a rotura de límite Para mejorarla Si ejecuta la rotura de límite Más de tres veces Conseguirás atributos adicionales Una pasada ¿Eh? Completa las constelaciones Identificadas A partir del personaje Para que sea más fuerte Ah, what the fuck En la gramada Y de menos arriba A la izquierda Tienes un Puntas Eso da gemas Vale Pate, te pelo rojo ¡PUÑO NUCLEAR! ¡Dios! Vale Defensivo Gana inmunidad A los efectos de estado 80 Voy a mejorar La barrerita esa Bueno No sé si Si me ha dejado Mejorar Lo que yo quería No, se mejora Automático ¿No? ¿O qué? Vale No puedo mejorar Lo que yo quiera Lo que pasa es que No puedo seguir Mejorando esto No Vale Tengo que llegar Al siguiente nivel Ok A ver Has dicho En la gran mayoría De menús Arriba a la izquierda Tienes una preguntita Vale Por ejemplo Aquí Preguntita Vale Preguntita Preguntita ¿Y esa waifu? ¿Y esa waifu? Vale Preguntita Todo esto está cerrado Así que nada Afinidad Preguntita Aptitud Preguntita Las manos arriba Siempre las manos arriba Preguntita Aumento de aptitud Vale Pero esto es para Pillar su arma También se gastan Los libritos estos No, pero Prefiero gastarlo En otros personajes Que no sea Esta puta mierda ¿No? Rotura de límite Estoy imbécil Habilidad Esto ya está Y equipamiento Vale En equipamiento Nada Y esta señorita Equipar automático No quiero ser pedante Pero eso es una pregunta Si Eso no es una pregunta Es un interrogante Te la debía Ah Me parece bien Me parece bien Frutito Me parece bien Lo acepto Acepto el Acepto el pedantismo Esta está guapísima Es que esta Está muy guapa Tío Blacoon Manchery Es que Es medio francesa Esto lo puedo Seguir subiendo De nivel Supongo que Debería hacer La rotura De límite De la mayoría ¿No? Sería lo suyo Ser un poco Equilibrado Lo suyo Sería ser un poco Equilibrado Puedo seguir subiendo El nivel Vamos a subir Por ejemplo El de esta Yo que sé Y esto ya Es subir De nivel Normal ¿No? Sí Ahí se queda Así me deja De molestar La preguntita Recogemos El botín Esto es botín Rápido Aumenta los efectos De botín Para recibir 100 minutos De recompensa En el instante No incluye Experiencia Jugador Pero esto Lo puedo hacer Y por la cara Vale Ya me cuesta La primera es gratis Y a partir de ahí Me cuesta dinero Porque hay un personaje Que se llama El Kun Agüero Porque este es El mejor juego De historia Efectivamente Vale El botín Perfecto Progreso Más Más de esto De nivel Al máximo Al 18 Puedo subir Algo más Sí Puedo subir Estos Que me molestan Las exclamaciones Tío Me molestan Muchísimo Además Vale Aquí tengo personajes Por recoger La La esta ¿No? Vale No Por equipar Vale Sí Sí que los tengo Sí Vamos a mirarlos Todos Igual puedo tirar Un multisillo Recogemos Recogemos Está guapo ¿Eh? Recogemos 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 Tío La mayoría De personajes Tienen unas caras Muy raras Tío 2800 Y creo que tengo Un ticket O sea Que puedo Puedo tirar Puedo tirar Vale Pues vamos a ver Si sacamos algo Que decís Que tengo muy mala suerte ¿No? Ah pues no tengo tickets No pero Sí que tengo tickets No puedo Canjear Las monedas ¿Cómo que me falta dinero? Pero tú eres imbécil No puedo convertir No funciona así Oye pues Pues menuda puta mierda ¿No? Pero si los tickets Bueno Da igual Así lleva el 7 de 7 Ya pero Pero no son tan comunes Los tickets Los tickets se compran O sea Los tickets Que te dan Los tickets Me los han dado Por misiones Me están partiendo La cara También te digo Me han hecho Un poco de damajes Así la pago Vale Creo que solo necesitaba Uno más O sea que estamos bien Tienes dos opciones Información automática Potencia ofrecer ataque Se crea un equipo Con los personajes Con más fuerza Por otro lado Potencia de elementos Se crea un equipo Con los personajes Elementales Sí hombre A ver Venga va Vamos a verlo A ver qué hace ¡El pollo! Grande el pollo Ah Me ubica mucho Tío Hay Friends Summon No quiero Friends Summon Yo quiero Summon Yo quiero Summon Normal ¿No he hecho Roll? Eh no No he hecho Roll Me da mucha pereza Si el juego Lo voy a desinstalar Mañana O esta tarde No lo sé No sé qué voy a hacer Pues nada A ver si sacamos Ahora un Un personajillo Nos falta Un Un estaje Ah no La 2-4 En la 2-4 Me dan eso Vale Sale el pollo Ojalá me salga el pollo Todo esto Lo estoy haciendo Por el pollo Si me sale el pollo Juego un par de días Y si no No Estoy jugando Con el monigote Negro ese Que es Una sombra rara Si que se nota Ir a favor De atributo Eh La madre Me parió Vale Después de esta Vean 100 Un poco raro La verdad Es raro Rarete ¿No? Pues tengo Dos multis Para la Nejire No tengo más Predicta la Nejire Cuando salga Cuando salga Aquí da igual Cuando saques Un personaje Que ya lo tienes subido Ya pero no estoy sacando Personajes Eso me pone triste No estoy sacando nada Oye pero no me habían dado 100 gemitas Igual las cojo de aquí No saco nada Mira Ahora si que me lo han preguntado Para los tickets No Pinta mal Oye gente Que esta pasando Tienes animaciones De ultis Sí Pero las puedes quitar El logro de este juego Saca un SSR Por lo menos Para mi Para mi Para mi Para mi Sí Todas las otras que no saques Llevas teniendo 8 meses Se te está yendo en este juego Esa gracia Pero estoy comiendo mucha pinga ¿No? ¿O qué? Extremada pinga He sacado un SSR La negociación está guapa Tío, ¿qué hago? ¿Le meto un regroncillo? Voy a meterle un regroncillo ¿Qué cojones? Vamos a meterle un regroncillo Estoy comiendo mucha pinga, va No tienes ni que salir, ¿vale? No tienes ni que salir No tienes ni que salir Eh, lo típico de todos los juegos Llamen a la policía Entonces se hace desde aquí, ¿no? Supongo ¿Cuánta? ¿Estás jugando como invitado? Sí Ha sido fácil Me vienen recuerdos a la cabeza Muy, muy, muy duros Ahora sí que vamos a esquipear Absolutamente todo He tirado cuatro multis Si no me ha salido nada, gente ¿Qué pasa? Yo estoy Estoy dispuesto a tal Pero ni un SSR Estoy triste ¿Ha jugado a la universidad del Dokkan? No Estoy un poco apartado De los gachas últimamente Y me alegro, ¿eh? Me alegro de que así sea Estoy bastante apartadito De los gachas Así me pasa Que no estoy subiendo, ¿no? Buscad un SSR Plus Que el error es rápido A ver, me gustaría ver la animación Que habéis dicho que son chulos No, juego cuatro No, realmente A ver, jugar lo que es jugar Al Legends Y ya está A ver Genshin Genshin y Honkai Son gachas, ¿no? Genshin y Honkai Son los que más juego Luego estarían Legends No miento Honkai y Legends Son los que más juego Luego estaría Genshin Y... No sabría qué más decir ¿Qué tal está este juego? Pues de momento Sin más Está bien O sea, es que Se ve Se ve chulo Ah, claro Ahora Cazesín no estará pillado, ¿no? Lo voy a estar pillando En bucle todo el rato Omitir Es más Pues eso Un TFT Es una especie de TFT Es que si lo Si lo miro así No me molesta tanto ¿Sabes? Porque En sí Los Seedle No me hacen gracia Por lo que os estaba mencionando Es que no No tengo la sensación De estar jugando Pero bueno ¿Quién sigue jugando en el Snow? Acaban de abrir un multi En el banner de armas ¿Qué sabéis? A pegar disparitos Yo he tirado cuatro multis Y las cuatro multis vacías Pero sí que es cierto Que el reroll Es muy rápido Los menús se mueven Muy, muy, muy rápido Me gusta Y qué ricos puntos Me ha dado ¿Vuelvo a poner otra Predi para estas tres multis O qué? Pues te lo han copiado Entre medias Rasen Supongo Te lo han quitado En móvil no va tan rápido Ya, eso también En el emulador La verdad es que da gusto Habrá sentado uno Que ya estaba pillado Qué cosa más rara Vean aquí el colega Me parto los cojones Que me hace quitar a uno Para ponerlo Para luego moverlo Yo estoy probando En el Google Play Ah, que está En el Google Play Games Hostia Pues habría que jugarlo ahí Tower ¿Con cuántos juegos Se hagan Tower, tío? Hay, que no Que no reinicie Luego lo pruebo Un 7DS No se parece en nada Al 7DS En nada En nada No, no se parece Si mueves el PJ Se mueve con la casilla Qué interesante Dime, madre Voy, madre Para jugar juegos Reinicia el ordenador Me dice Será sin vergüenza Voy a poner otra Para ver si esta vez Sale algún SSR La estoy poniendo bien Sí Ahí la tenéis Evidentemente Esto no cuenta Y decís que en este Y decís que en este multi Te pueden salir Varios SSR No es mi caso No, no No es mi caso Siempre sale Siempre sale esta Me ha salido Las dos veces La misma A mí me ha salido A mí me salió el Kun Bueno, claro No tiene sentido Que siempre salga la misma Si te pueden salir Varios SSR No, no, no Simplemente Pues me ha salido O sea, ya está ¿Creéis que volveré A tener mala suerte? Volverá a ocurrir Con cargos Obtener todo Logros Obtener todo Diarios Obtener todo Tienda Vale, regalitos Invocar Regalitos Preguntita 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 Pera compra No quiero mirar Tienda Paquete Diario Catis Quiero ver nada Obtener Con eso Hay que poner un personajillo Pa' ti Mi niña Díslo Vale Eh ¿Y de dónde saco Las gemas que me faltan? Porque necesitaba Antes tenía Antes tenía 3000 Aquí Que he hecho yo Para pillar tantas Antes Cancela Predic Que alguien ha troleado ¿Cómo que alguien ha troleado? ¿Alguien ha troleado Las historias De los personajes ¿He sacado tanto De ahí? Claro Es que son 100 De cada uno Ah Los logros De las clasificaciones Cierto Está gordito Me representa ¿Vale? Y las clasificaciones Que es lo que me ha faltado A mí Aquí Esto era lo gordo Esto era lo gordo Aquí hay bastantes gemitas Vale Vale, vale, vale ¿Todo el mundo va con el bicho este De la cara quemada? ¿O qué? Por el bicho La cara quemada Está roto ¿No? ¿O qué? Nivel 24 Me pones SR Aquí Pero esto ya lo había hecho Vale 3000 Vale, pues tengo las 3 Pues nada, gente Vamos con la Predic Vamos para allá A ver si esta vez Tengo suerte Vamos a abrir Imagino que aquí Ya puede ser SSR Y no me No se me transforma Ni nada Bastante salge ¿Eh? No has puesto el pollo Ah, que le den al pollo Me da igual Si con que me salgo En SSR Yo soy feliz Pero tiene toda la pinta De que no Nada, tío Que estoy chupando Minga, ¿eh? ¡Ey! ¡Let's go! Es el Kun Agüero ¿Qué coño es esto? ¿Es el Kun Agüero? ¡Es el Kun Agüero! ¡Grande! En realidad me parece Bastante feo, la verdad No sé cuál es la diferencia Entre las animaciones, la verdad Pero bueno Sin más Vale, gente Pues Pues vamos a terminar Hoy por aquí Hoy solo dos horitas de directo Perdonadme por Por llegar un poco tarde Pero Pero lo vamos a dejar por aquí Ha estado bien Está gracioso el jueguito Ya veremos cuánto me dura Igual me duran un par de días Ya veremos Vamos viendo Pues nada, gente Nos vemos tonight No sé qué haremos tonight Ya veremos Tengo que Gestionar un poquito Lo de Lo de la Lo de la promo Del Fortnite Y esas cosas Así que Tengo que mirar un par de cosillas Nos vemos, gente Os quiero mucho Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao A comer Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao